Muy buenas, ¿qué tal? Estáis mi gente preciosísima y divina, o sea, divina, súper divina Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más al canal Y si no estáis suscritos al canal, suscribiros si bicheáis y os gusta, pues nada Yo os agradecería un montón que le dieras a suscribirse al canal Y por supuesto que veáis los vídeos porque están súper chuli Y si activáis las campanitas, pues YouTube os avisará siempre y cuando no le dé por no avisar Y además os voy a poner por aquí mi Instagram, hoy me estoy haciendo publicidad a tope Por aquí mi Instagram para que me sigáis también, que subo historias y bastantes cositas Que seguro que os mola también, si os apetece y queréis Bueno, yo hoy vengo con este productito, chan, 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 de Lidl Y es este humidificador difusor con aromaterapia que tiene un precio de 18,99 euros Y que me hacía falta uno, así que cogí el de Lidl porque veo que tiene muy buen precio Y me dio muy buena sensación Os lo voy a subir ya lo más rápido que pueda Para que podáis conseguirlo porque está en oferta ahora mismo Y bueno, aunque pase algunos días, si queda esto lo suelen dejar allí en un cajoncito de los de ellos Y si no, pues más adelante ellos vuelven a sacar otro Y así pues ya sabéis, lo vuelven a sacar nuevamente me refiero Bueno, con las gafas puestas os voy a leer unas cositas Porque después ya os dejaré con un clic De cómo lo vamos a probar, de cómo va todo, etc Uy, me duele la cabeza aquí de las gafas, que diga de la gorra Porque creo que me lo he apretado mucho y me la voy a quitar ahora Bueno, pues nos dice, vale, os digo Por cierto, no sé si os he comentado que tenéis de diferentes colores Yo por ejemplo me cogí este blanco, pero tenéis en un marrón fortito Así como un chocolate, un marrón clarito, un color tejita Este blanco y un beige O sea, que para elegir hay bastante Nos dice que su diseño es de cerámica y madera Para crear, voy a ponerlo aquí Para crear un ambiente acogedor con una luz suave y agradable Puede usarse también como ambientador Añadiendo aceites aromáticos o esenciales Que no vienen incluidos Yo tengo que decir que de entrada no le voy a poner los aceites Porque no tengo Genera un vapor fino y refrescante mediante ultrasonido Se desconecta automáticamente al vaciarse el depósito del agua Tiene luz LED de color blanco cálido hasta 6 ¿Vale? Hasta 6 tonos de luz LED en blanco cálido diferente Porque pone 6 LED Incluye adaptador de red Capacidad de llenado más de 150 ml Duración de la función de 5 a 6 horas En modo de intervalos aproximadamente 10 o 12 Es decir, si lo ponemos en intervalos nos durará el doble Si lo dejamos seguido nos puede durar hasta 6 horas Y sus medidas son de 180 x 129 Longitud del cable 150 cm Y bueno, no permite iluminar espacios internos Eso es importante que lo sepáis Y bueno, dependiendo de la temperatura ambiente y la humedad ambiental Y ya dicho todo esto Ahora vamos a abrirlo A probarlo Y a ver que tal Pues aquí estamos viendo el humedificador dentro de la caja Lo voy a poner aquí en mi mesita de noche Así que vamos a abrirlo No olvidéis que tiene 3 años de garantía Por si le sucediera algo Bueno, pues nada más abrirlo Pues encontramos una cajita aquí Pepeñita Y dentro pues vemos el humedificador Supongo que estos serán los cables Efectivamente si quitamos lo que es la tapita que venía Encima que es esta Pues vemos aquí el humedificador Y nos trae pues un libro de instrucciones Pues ya lo he sacado y lo tengo abierto Ahí, por la mitad Y esto es tal cual dice Escuchad Es cerámica Así que tened mucho cuidado Ponerlo en un sitio que sepáis que no se os puede romper Mirad que blanquito es Con un trapito húmedo se puede limpiar perfectamente bien Y luego el interior es de plástico Y la parte de abajo es de madera Y aquí tenemos para poner luz Y aquí pues bueno para poner el humedificador Ahora vamos a abrir esta parte de aquí Que es para llenado Aquí tenemos el libro de instrucciones Aquí he separado la parte de arriba Como estáis viendo Que es de plástico y esto también es de plástico Como os dije Esta línea que veis y que pone max de máximo Es hasta donde lo tenemos que llenar de agua Pues hasta aquí Agua fría ¿Ok? Hasta donde pone máximo Ahora lo llenaremos y veremos Y si le queremos poner aceites esenciales Tiene que ser en este de aquí Con su tapita Y después se cierra el tapón ¿Vale? Así que vamos a llenarlo de agüita Hasta la línea de máximo Le he puesto el agua como veis Mirad Ya le he puesto el agüita Hasta donde pone máximo Un pelín nada más más abajo Ahora vamos a cerrarlo Ya lo tenemos cerradito Y lo que le voy a poner Pues es la parte de cerámica Ya le he puesto la parte de cerámica Al humedificador difusor Y os tengo que decir Que la parte de cerámica No va enganchada Es decir no hace ningún clic Ni va enroscada Se mete y se queda tal cual Queda un poco suelta ¿Ves? Si lo mueves Esto se queda suelto Eso es pues una pega Que yo le veo Porque me gustaría Que hubiera hecho por ejemplo Un clap o algo así No sé si como es de cerámica Pues se puede romper Si le haces algo de eso ¿No? Posiblemente Pero bueno Ponedlo en un sitio Que esté seguro Vamos a probarlo A ponerlo A enchufarlo Que aquí vienen Los cables Una parte finita Del enchufe Va justo aquí En lo de madera En el culín Y ahora pues vamos a enchufar Es un cargador Pues como los del móvil Bueno pues ya lo tenemos preparado Vamos a darle al botón de encendido Esta es la luz que se queda Esta luz blanca cálida Que hace pues un ambiente Bastante acogedor En el catálogo leí 6 led Pero no El tono que se queda Es este que veis aquí Un blanco cálido Como también bien dice Y aquí tenemos la parte del difusor Nos dice que si le damos Una pulsación Pues ya encendemos el difusor Hemos puesto uno Y a ver si podéis escuchar Este ruidito Como un vaporcito Y mirad por aquí Sale ¿Veis? Como el humito Yo digo el humo Vale es el vapor Ahí se ve bastante bien Si le damos Dos pulsaciones Otra pulsación más Es para que se encienda Y se apague Cada 15 segundos Ya le he dado La segunda pulsación Así que cada 15 segundos Se encenderá Y se apagará Estáis viendo ¿No? Funciona a la perfección Voy a comprarme Los aceites esenciales Para ponérselos Y bueno Del olor que yo quiera Y ya si le damos La tercera pulsación Pues ya Lo apagamos Y mirad ¿Veis? Apagado Así que Está muy fácil Muy bien Muy recomendado Y la única pega Que le pongo Es que hay que tener Cuidado con lo de cerámica Pero bueno Como somos adultos Pues bueno Lo ponemos en un sitio Que esté bastante bien Y está Genial Pues bueno Bueno mi gente Preciosísima Espero que os haya gustado El vídeo Y si os interesa Ya sabéis Que lo podéis Conseguir Que está En Lidl Y que Aunque se acabe La promoción Pues siempre Todo lo que Quede de más Lo dejan en un cajoncito En En stop Para Para venderlo Y si no En otro momento Pues volverá a salir Os mando un besazo Y nos vemos Muy pronto O sea Ya mismito O sea